A punto de cumplirse seis años del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, desde hoy se llevarán a cabo varias actividades conmemorativas para recordar a las víctimas y exigir justicia por las muertes y lesiones sufridas. El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio y la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños, ambos conformados por los padres de los pequeños que se encontraban en la estancia infantil, invitan a la comunidad a solidarizarse con la causa. Hoy estará en la capital sonorense el arzobispo de Saltillo, Monseñor Raúl Vera, quien a las 19 horas ofrecerá de manera gratuita la conferencia Resistencia y Esperanza en la Lucha Social, en el Auditorio Manuel Rivera Zamudio de la Unison. Con información de Eliana Alvarado, para Elimparcial.com, Alejandra Meneses.